¡Suscríbete! En esta vida nunca te preocupes por algo si sabes que tienes solución. Y si no tienes solución, tampoco te preocupes. ¡Que le vaya bien! ¡Que le vaya bien! ¡Que le vaya bien! Que queda afuera, ¿eres tú o soy yogui? Se va otro, señora, señor, niño, niña en casa. Nunca va a ser poncho conductor de televisión. Es la última vez que aparece en televisión. Y eres tú, Pocaseja. Estoy feliz porque me voy a ir con Ponchito. Mi último programa, mi último programa, gracias a Dios, gracias a todo el público. Espérate, espérate, espérate. Y es muy placer haber trabajado con todos ustedes. ¡Que le vaya bien! 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 ¡Se le vaya bien! importante, todos traigan ese desodorante porque huele a sopo aquí en La Chorita La bella y la bestia, vamos La bella y la bestia Mira Valeria, esto que hago, lo hago por tu bien Tienes que mejorar tu especie Música Música